Juan Juan decía que tenía un plan De viejo irá a vivir al mar Pero nunca fue viejo Porque el mar vino a traerlo Y en las costas de San Juan del Sur Pintando está Juan de la Cruz Un cielo para los que amó Y un ángel cruzó el traga luz Y me besa un labio herido Hoy Rey Mundo y todo el mundo Vamos a ir a ver el cine de los cielos Hoy sabremos el teléfono de Dios Está desocupado, está desocupado Juan, contanos cómo hacer para tener amor Y corazón de niño Juan, sabremos el teléfono de Dios El corazón lo sabe El corazón de niño Corazón de niño Ser un ave del amanecer Cantando de amor y placer Al ver la madrugada Y sumarse a la batalla De la luz contra la oscuridad Del bosque contra la ciudad Del arte por la libertad Del hombre que nació a vivir Y morir en paz con todos Hoy Rey Mundo y todo el mundo Vamos a ir a ver el cine de los cielos Hoy sabremos el teléfono de Dios Y está desocupado, está desocupado Juan, contanos cómo hacer para tener amor Y corazón de niño Juan, sabremos el teléfono de Dios El corazón lo sabe El corazón de niño Corazón de niño El corazón El corazón Lo sabe El corazón